Bueno, lo que vamos a estudiar hoy es algo especial, es un libro inédito, todavía no salió, ¿eh? Está recién en la corrección del Rabino Yosef Vitón, de Rav, que no es un rabanín grande, es Rabi Yosef Vitón, de Argentina, y Rav Lerto, acá en Israel. El Rav escribió un libro fantástico, lo habrán escuchado alguna vez, de Los 6 días de la creación. ¿Está bien? Ese libro está en inglesa, pero no está traducido al español. Va a salir al español, lo que les voy a mostrar ahora, que vamos a leer, es parte de su libro. ¿Está bien? Van a ver qué impresionante. Y aquí viene el Hidush de la clase. La clase viene a ser un paralelo entre Los 6 días de la creación y un perec de Tehilim. ¿Adivinen qué perec? Bueno, el hinojito. ¿Adivinen cómo se llama el perec ese de Tehilim? Barji Narji. ¿Escucharon alguna vez el perec de Barji Narji, que los sefaradismas acostumbran a decirlo todos los Rosh Hodesh? Todos los primeros de mes. Es el Tehilim 104. ¿De qué habla? ¿Qué tiene que ver el Tehilim 104 con la creación del mundo? Vamos a leer y ustedes me van a ver si ven un paralelo. O sea, miren qué profundo. El Rav Bitton dice que en el capítulo de Tehilim 104, no lo dice, lo dice Los Jajamim, me vienen a explicar un montón de cosas que están ocultas en el primer capítulo de la creación. ¿No hay mejor interpretación que la de la Torá? Hay mucho ruido. ¿Se puede cerrar ahí? ¿Se puede cerrar un poquito? ¿A todo? Sí, sí. Entonces, acuérdense, no hay mejor interpretación de la Torá que el mismo Tanaj. O sea, si yo quiero una interpretación perfecta para la Torá, si el pasúr de Tehilim me explica el pasúr de la Torá, es la mejor. Porque cuando David Amérez escribe el Tehilim, él está escribiendo esto en Ruach Hacodesh. En Ruach Hacodesh no hay posibilidad de equivocación. ¿Entienden? Si yo te doy una interpretación mía, ¿yo me puedo equivocar? Claro. ¿Sí? Yo no soy súper sabio. ¿Y quién te dijo que tengo la verdad? Pero si me lo dice una persona que tiene Ruach Hacodesh, ahí no hay lo que discutir. Ahora no estoy hablando de la Alahá, ¿eh? Porque la Alahá, la jurisprudencia, tiene su parte legal de cómo se maneja la Alahá. Yo no puedo decir, tuve Ruach Hacodesh y le digo que la Alahá es así. Eso está prohibido. La Alahá ya fue dada y no queda nada. Y según, la Alahá tiene su proceso de cómo se saca. Pero el Tanaj, que es la Biblia, ¿cómo la interpretamos? La interpretamos a través de... Siempre, con Jozmá, Mefarsín, comentaristas. Pero si tengo un pasuk es mejor, ¿no? ¿Entendieron la idea? Leo el pasuk del Bad Genafjí. Tienen en el... Espérenme. ¿Dónde dice 104? ¿Ven 104? Leo el... El mismo tiene palabras difíciles, ¿eh? Pero... Bendice, oh alma mía, al Eterno, el Eterno Dios mío, te has engrandecido mucho, de majestuad y esplendor, te has vestido. O sea, ¿está claro que es una bendición a Dios? Bendice, alma mía. ¿A quién quiere bendecir la vida a Melech? A Hashem. Y dicen que Dios, de esplendor se ha vestido. ¿Qué? Pero Dios no tiene un vestido. ¿Qué quiere decir de esplendor, de majestuosidad? ¿Entienden las palabras metafóricas? Voy. Envuelve. Dejen al universo porque está entre paréntesis. Envuelve con luz como un manto. Dice que hay algo que no nos deja ver a Dios. Que es un manto, es la luz. Extiende los cielos como una cortina. Interesante el concepto de cortina. No que es una cortina. Que no me deja ver lo que hay del otro lado, ¿no? Usted dice que los cielos serían como la cortina. Va profundo, ¿no? El que techa con el agua sus alturas. ¿Qué pone en el techo? Los nubarrones, las nubes. Como su cabalgadura. Interesante. Me habla de las nubes y de las lluvias. Y me habla de su carroza. Yendo sobre las alas del viento. Interesante. Y me compara el viento con las alas. Las alas que llevarían, ¿qué? Las nubes. Interesante, ¿no? Hace sus emisarios a los vientos. Presta atención. Hace sus emisarios. O sea, los agentes de Dios, los emisarios de Dios, los malajín, son los vientos. Sus servidores al fuego flamante. El fuego también es un servidor de Dios. Estableció la tierra sobre sus bases para que no tambalee nunca. Al abismo, como con una vestimenta a cubierto. Sobre los montes se paran las aguas. ¿Ustedes les han acordado algo de Brejit? La creación del mundo. Después, las aguas arriba, las aguas abajo. Después, la tierra seca. Miren cómo lo dice. Por tu grito han huido. Del sonido de tu atronar se apresuraron. Sabían que estaba todo lleno de agua. Ustedes tuvieron que irse las aguas para que se vea la tierra seca. Interesante, ¿no, Pirus? Subieron montes. Bajaron valles. Al lugar que has establecido para ella las aguas. Un límite has puesto para que no lo pasen. ¿A quién le puso el límite? ¿Qué sería el límite? Las costas. En las costas, ¿por qué el agua no arrasa? Dios le puso límites. A fin de que no vuelvan a cubrir la tierra. Literal. El que envía manantiales en los ríos, entre los montes corren. Los cuales dan de beber a todos los animales del campo. Saciarán su sed. Sobre ellos las aves del cielo habitan. Entre las hojas entonan trino. Riegan los montes desde sus alturas. Del fruto de tus hechos se harta la tierra. Hace brotar el heno para la bestia. La hierba para el labor de la persona. Para sacar pan. ¿Habló de las plantas? Habló de los animalitos. Y habló de los seres humanos. Y habló de las aves, ¿no? El vino alegra el corazón del hombre. Hace resplandecer el rostro con aceite. Y el pan al corazón del hombre reconforta. Entiendo que está hablando del alimento. Se hartarán los árboles del eterno. Los cedros del Líbano que él ha plantado. Que allí los pájaros anidan. Las igüeñas, las cipreses están en su casa. Los altos montes para los ibises. La roca resguardo de los conejos. Hizo la luna para fijar las fechas. El sol conoce su lugar. La puesta. O sea, de qué hablo acá. Sol, luna y estrellas. Coloca la oscuridad y se hace de noche. Ahí vendrían las estrellas. En ellas se arrasan todos los animales del bosque. Los leones jóvenes rugen por la presa. Y para pedir de Dios su alimento. Cuando alumbra el sol, se reúnen. Y en su guarida, se agazapan. Sale la persona a su labor y a su trabajo. Hasta el anochecer. Habla de que el ser humano tiene que trabajar la tierra. Cuán grandiosas son tus obras, oh, el Eterno. A todas, con sabiduría, has hecho. Está llena la tierra de tus posesiones. ¿Qué pasó caso? Este es el paso que dice, Marrabumas e Jajem. Qué grandes son tus obras, Dios. Y todo está lleno. Tradujo muy bien. Que bodezas como tus posesiones. O sea, que Dios es el dueño de todo. Este gran mar y amplio. Allí hay reptiles incontables. Si te acordás del shibur de los dinosaurios. Reptiles. Animales pequeños junto con grandes. Allí los barcos navegan. Que no faltaban los peces, ¿no? El gran cetáceo. A veces traducen a la ballena, como el de Viatán, ¿no? Que has formado para recrearse en él. Todos a ti esperan para que les dé su alimento en tu tiempo. Les dará para que recolecten. Abrirás tu mano y se hartarán de tu bien. Ocultarás tu rostro y se turbarán. Recogerás su espíritu. Perecerán. Y a su polvo volverán. Enviarás tu espíritu y se crearán. Me hace un poco creer a Tejiat Ametim también, ¿no? A la resurrección de los muertos, ¿no? Dijo, si no está el espíritu de Dios, ¿cómo que se mueren? Y si él los revive, sea la gloria del Eterno para siempre. Todavía no sé, sigue un poquito más. Pero me parece que es un perec. ¿Están de acuerdo? Que es para profundizar. Es para hacer un shibur de Tehilim. Comparándolo con lo que dice la Torah. ¿Está bien hasta acá? Hasta acá solamente leí el capítulo. ¿Qué temas de la creación encontramos en mi capítulo? Toda la creación. Toda la creación. A ver, primer día. Los cielos y la tierra. ¿Está bien? Y la luz. ¿Se acuerdan? Y dijo que sea la luz. ¿Está toda la luz en el primer día? Sí. Segundo día. Aguas abajo y aguas arriba. ¿Qué serían las aguas de abajo? ¿Las de arriba? Las nubes. Aparentemente las nubes. ¿Qué son las aguas que hay arriba? Yo no veo otras aguas. ¿Ven otras aguas arriba? Las nubes. El tercer día. Las aguas se van de un lado para que quede la tierra seca. Y que aparezcan las plantas y los vegetales. ¿Aparece aquí? El cuarto día el sol, la luna y las estrellas. ¿Aparece? También. El quinto día las aves y los peces. ¿Aparecen? Y el sexto día los animales y el ser humano. ¿Está claro? Muy bien. Y me habla como, cuán grandes son tus obras. Está claro que es un pete de Telín que viene a lavar a Dios a través de la... Reacción. ¿Se entendió? Vamos al capítulo de Rapitón, entonces. Es profundo, ¿eh? Voy a entender, la verdad que esta es la primera vez que lo damos. El Rav nos mandó su libro para que lo damos y me dijo, la verdad que hay que enseñar todo el libro. Es impresionante, el libro es muy profundo. Nada más que hay que ir lentamente. Elegí un tema. Bueno. Voy a saltear hasta los sabios. ¿Tienen donde dice los sabios? Sí. En la página 140. ¿1-4-0? Bueno. Tomo un poquito de agua. Dice así. Los sabios observaron que la descripción de la creación que la Torah brindó en Génesis es extremadamente breve. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Pará. Me habla de la creación del universo. ¿Cuántos pesuquín hay en total? 31. En 31 pesuquín me liquidó la creación. Es breve. No es breve. Es breve. Estén concisos. Explicaron que la brevedad bíblica en particular, en este caso, fue intencional. O sea, ¿qué dicen los sabios de Israel? Bueno, que está a propósito así. Indagar los detalles de la creación es una pretensión que va mucho más allá del alcance de nuestra limitada mente humana. A ver si están de acuerdo con esta frase. ¿Podemos entender cómo Dios creó de la nada el universo? Nuestra mente. ¿Puede entender? Somos pequeños. ¿No? Sería muy orgulloso. Sería mucha lava. ¿Cómo el ser humano puede entender exacto cómo Dios de la nada creó este universo? Podemos intentar, tratar, pero la verdad, tenemos que tener un poco más de humildad, ¿no? Igual hay muchas personas que entran en ese tema. Pero por eso el rabio dice, y todo el libro de él va a ser de ciencia y toda la ley, de ciencia, ¿eh? Pero también sabe ponerle límite a la ciencia. Que no pienses que puede ser. Y te demuestra por qué. Los sabios afirmaron, el proceso de la creación no puede ser revelado del todo a alguien de carne y huesa. Es decir, los seres humanos. Por lo tanto, la Torah declaró en pocas palabras, en el principio. El principio creó Dios, los cielos y la tierra. Sin mayor desarrollo. ¿Qué dicen todos los hajamín? Que en el Pazuc 1, cuando Dios dice, y Dios creó los cielos y la tierra, ¿qué incluye? Todo. Todo lo que contiene la tierra y todo lo que contiene los cielos. O sea que no me explicó cómo fue que me hizo en general. ¿Entendieron? En efecto, el primer capítulo del Génesis dedicó tan solo 31 versículos para describir todo el proceso de la creación del universo. La preparación del planeta Tierra para albergar vida y la creación de todos los organismos vivos. A ver, ¿ustedes ven cómo hay una evolución en la creación del mundo? O sea, al principio crea los cielos y la tierra. Enseguida, ¿qué dicen el Pazuc 2? Nos habla del agua, nos habla del viento, ¿está bien? Enseguida nos habla de la luz, ¿qué hizo la luz? La pregunta es si la luz del primer día es el sol o no. ¿Por qué cuando aparece el sol? El cuarto. ¿Entonces qué luz es esa? ¿Entonces qué luz es esa? Dijo que sea la luz. La luz puede ser calor, la luz puede ser energía. ¿Entienden? No necesariamente es la luz del sol. Porque yo veo que cuando lo pone el sol la luna queda en el cuarto día. Entonces tendríamos la luz, tendríamos el agua, tendríamos el viento, el aire. ¿Qué son? ¿Los puntos básicos para qué? Para que pueda haber vida. Muy bien. Pero si está todo lleno de agua no puede haber vida. Primero tiene que haber tierra seca. ¿Por qué tiene que haber tierra seca? Para que pueda ser habitable el mundo, ¿no? ¿O no? Si no, si no, ¿dónde vas a estar? Para que venga el ser humano tiene que haber tierra seca. Para que venga el ser humano estoy hablando. Para que haya vida, va a cabo el agua. Sí, sí. No, yo digo que es un proceso. ¿Por qué después de eso pone la tierra seca y el agua acá? Porque ellos ya están pensando en cómo va a haber vida ahí. Y después de eso viene la vegetación. Porque si la vegetación, para que haya alimento para lo que va a crear. Y después vienen los animalitos, los peces y el ser humano. Ven el desarrollo. Pero esta breve narrativa fue complementada con mayor detalle. Con mayor profundidad y color en el Salmo 104. Un Salmo bíblico conocido en hebreo como Bareji Nafshí. Que mi alma bendiga a Hashem. Compuesto por el Rey David. En la liturgia judía, este Salmo se lee en Rosh Ovech. A ver, ¿tiene una lógica que se lee en Rosh Ovech? ¿Por qué siempre lo leemos en Rosh Ovech? Porque Rosh Ovech desde el principio del mes. Y entonces habla de la creación. Después hablamos de eso. El comienzo del nuevo mes. Que representa el inicio de un nuevo ciclo cósmico. Bareji Nafshí nos provee una riqueza de detalles de los sucesos. Que tuvieron lugar durante la creación de nuestro planeta. Muchas veces los sabios hicieron referencia a Bargen Oshí. Y lo utilizaron como la aclaración y la ampliación del capítulo 1 del Génesis. En el Midrash los sabios destacaron la relación entre estos dos textos y declararon. A ver, una prueba del Midrash. Que hay relación entre la creación del mundo y Bargen Oshí. Muchas cuestiones que Moshe escribió la Torah eran inaccesibles. Y vino David y las esclareció. ¿Está bueno este Mahamar? Mahamar de la Jajamim, de la Gemara. Muchas cuestiones que Moshe escribió la Torah eran inaccesibles. Vino David y me las explicó. ¿A qué se refieren? David, ¿qué libro de David? Tehilim. O sea, que se refiere a que... Entonces, ¿qué dicen los Jajamim? Que en Tehilim podés encontrar un montón de temas de la Torah. Nosotros utilizamos muchas veces el Tehilim para explicar cosas de Parayatayabu. Temas de las cosas que pasaron en el desierto. David Amélez lo explica en Tehilim. Los sabios formularon una regla metodológica general en el estudio de la Torah. Que quizás se podría describir como texto. Miren cómo dice. Bueno. Texto pobre, texto rico. Las palabras de la Torah son pobres en un lugar y ricas en otro. ¿Conocen esta regla? ¿Qué quiere decir las palabras de la Torah son pobres en un lugar y ricas en otro? Que a veces un Pazuk está muy cerrado, no te explica nada, y en otro lugar en la Torah te lo amplía. Entonces vos tenés que... ¿Qué es lo que tenés que saber? O que tenés que procurar. Descubrir el lugar de la Torah que habla de ese tema en otro lado. ¿Entendieron? Para eso tenemos un libro hoy que nos puede ayudar mucho. Es un libro que se llama Concordancia. ¿Qué es ese libro? ¿Vos ponés la palabra? Claro. Y te muestra todos los lugares donde me aparece en el Tanaj esa palabra. Entonces vos ya sabés que... Digamos que yo busco el tema de Arsinaí. Yo quiero saber todos los lugares de la Torah que habla del Arsinaí. Los lugares del Tanaj que habla del Arsinaí. Entonces ponés Arsinaí. Entonces te aparece... Ahí tenés que ir a cada lugar y fijarte. ¿Entendieron? Concordancia es todo en hebreo. Está en hebreo, sí. El libro está en hebreo. Hoy en día ya están los celulares también, ¿no? ¿Están los celulares? ¿Concordancia? Hay, concordancia. ¿Hay en español? ¿Pero cómo hacés eso en español? Porque en español tenés la traducción de la palabra. Está bien. Podés usarla en español, pero no sé si va a ser fiel, tremenda... ¿Entiendes? Pero también está la expresión. Yo pongo la palabra Bereshit. Entonces, ¿dónde aparece la palabra Bereshit en la Torah? Está bien. Entonces me aparece acá, acá y acá. Ahora, digamos, yo pongo en la Torah en el principio. ¿Dónde aparece la Torah en el principio? Pero a lo mejor, en la Torah decía Ba'at Hala, y ahí te tradujan al principio. Y en otro dice Bereshit, y tradujan al principio. Entonces vos vas a encontrar... Claro, no es la misma palabra en hebreo. ¿Entiendes lo que digo? Yo tengo que... La concordancia perfecta es en hebreo. A menos que siempre la traducción es paleol a esa palabra, siempre sea esta palabra. Entonces si yo busco esta palabra, me va a aparecer en otros lados también la misma palabra. ¿Cómo se dice? Pero si utilicé otra palabra, ya no me sirve. Hay un libro de concordancia donde está la expresión. Yo tengo una concordancia bastante... Una parte del hebreo, ¿cómo se dice? Es buena. En español, en español. Sí, me ayuda muchísimo para que... En hebreo, ¿cómo se dice concordancia? Así se dice, concordancia. ¿En hebreo? Sí, en hebreo. Viene de concordancia. Sí, concordancia. El libro se llama... Concordancia de Ibn Yushan. Es así de... Está la que la digital usamos mucho. Otro día se lo muestro. Es así de gordo, naranja. Muy buena. ¿Está bien? Bueno, debe ser, creo, el libro número uno para profundizar en el Tanaj, ¿no? Para profundizar en la Biblia, primero tengo que hacer concordar. ¿No? ¿Entiendes lo que digo? Todos los hajamín cuando explican, explican un pasito de otro lado también. Bueno. Sigo. ¿Dónde estaba? Entonces, hay texto pobre y hay texto rico. Las palabras de la Torah son pobres en un lugar y ricas en otro. Con esta declaración los sabios quisieran decir que en un contexto las escrituras hebreas pueden tratar un tema en términos muy chiquitos, mientras que en otro lugar ofrecen un relato más rico y detallado acerca del mismo tema. Y queda en manos del alumno, ¿ven? El alumno serio, hacer el esfuerzo necesario para atar los cabos. O sea, no tenés el trabajo servido. Ahora vos como alumno tenés que ir a hacer el trabajo. A veces tenés tu rabino que ya te lo dice, pero... Varejina Fji es tal vez el mejor comentario, el mejor, ¿eh? Y un suplemento superlativo, porque es un suplemento. De la historia bíblica de la creación. Es el mejor ejemplo, quizás, de cómo un texto bíblico explica a otro texto bíblico. Fabuloso. Así es. Este es el verdadero... ¿entienden? La verdadera explicación de la Biblia es a través de la Biblia. Pero a través de la Biblia. No te me vayas a otro lado. Sé fiel a la Biblia. A la Biblia verdadera. No al Nuevo Testamento, que es cualquier cosa. El Antiguo Testamento en hebreo. Que son los profetas, ¿no? Presentación de Varejina Fji. Antes de analizar las preciosas ideas de Varejina Fji y la invaluable información que este aporta a la sucinta descripción bíblica de la creación, me gustaría presentarles la estructura de este Salmo y su paralelo con la historia de la creación. A ver. Salmo 104, pasucuno. El primer acto de la creación. Cuando quedan los cielos y la tierra. Dios, el creador de los cielos y la tierra, se oculta y así se transforma en lo que denominaremos el creador encubierto. Eso va para vos, Rica, que siempre te gusta, que me trajiste el otro día de Radio de Alevi, que dice que no podemos hablar de antropomorfismo en Dios porque Dios no tiene forma. Pero el tema de los sentimientos, y vos me dijiste, es algo que llena el alma. Bien, llena el alma, entiendo. Pero nosotros sabemos que Dios está por encima de los sentimientos. ¿Sí o no? Pero nosotros no. Nosotros somos consentimientos. Exacto. Pero Dios está por encima de los sentimientos. Yo entendí lo que dijo Cusari. Yo lo entendí perfectamente. Y él hace la aclaración. Perfecto. Tú no puedes pensar que Dios es... Exactamente. Por eso enseguida. Pero miren cómo dice acá el rabo. Dios crea y enseguida el creador es encubierto. ¿Qué quiere decir que es cubierto? Es cubierto. ¿Qué quiere decir? Podemos decir que es espíritu. Que no lo puedo captar. Que no lo puedo captar. ¿Qué quiere decir es espíritu? Pues que no se puede. Puedo decir... Ah, bueno, está bien. Pará, si yo digo Dios es espíritu, ¿está bien definido? No, porque yo utilizo la palabra espíritu también para el alma. Entonces, ¿qué? ¿Voy a definir a Dios y al alma de la misma manera? Ahora entramos en teología. Está bien, pero no hay ninguna palabra que puedas definir a Dios. Exactamente. Entonces, espíritu no es palabra suficiente. Pará, depende. Si vos decís, es espiritual. Y le pregunto, ¿qué querés decir con espiritual? Quiero decir que no es material. Ah, tenés razón. ¿Quisiste decir no es material? Se siente, pero no se ve. Se siente, pero no se ve. Tenés que definir se siente. ¿Qué quiere decir lo sentís? Pará, lo sentís significa sabés que existe. Claro. Ah, bueno, pero yo lo traduzco sabés. Vos me decís, sentís, yo lo traduzco sabés. ¿Qué sentís? Sentís en algo que vos tenés claro. Ahora mismo usted no acaba de dar un ejemplo de cuando hubo el terremoto, que iban a matar a los... Sí. Yo estoy segura que todo el mundo sintió que Dios estaba con ellos allí. Muy bien. ¿Pero qué significa que sintió que Dios estaba con ellos? Bueno, yo no sé. No, traducilo. ¿Qué dirá que Dios estaba con ellos? ¿Que Dios los protegió? Claro. En otras palabras, ¿viste la protección? La protección es sinónimo de que Dios nos ayudó. Es la forma de nosotros como seres humanos podemos explicarles. Exactamente. Pero yo siempre voy a nada más que pensar correctamente, ¿no? Pero pensar correctamente es que ambos tenemos que pensar. Que no puedo definir a Dios con ninguna palabra. Porque toda palabra que utilice no alcanza y lo limita a Dios. No es Dios. ¿Entiendes? Yo no puedo decir, Dios es espíritu. Pero no lo que él es. ¿Eh? Describe. O sea, describir con palabras lo que él hace. Podemos describir lo que Dios hace. Pero no lo que él es. Pero Dios no lo que es. Entonces vos estás segura. Ribka dice, siento que existe. Está bien, es lo mismo. Sé que existe. Yo digo que sé es más que siento. O no sé. Sé es intelectual. Y siento es sentimental. ¿Entiendes? ¿Entiendes? El sentimiento es en el sentimiento. Y saber es... Va unido. Una cosa es la mente. Otra cosa es el corazón. Cuando yo hablo con él, yo siento que él me oye. Yo sé que él me oye. Que me complace. Dijiste una cosa. Dijiste, siento que él me oye y sé que él me oye. Dijiste, siento y sé. Cualquier cosa. Pero cuando yo hablo con él, porque sé que él está ahí. Y claro, bueno, bueno, Ulay estamos utilizando... Para ayudar... Para, Ulay, cuando yo digo sé, vos lo traducís siento. Y cuando decís siento, yo lo tradujo sé. Y estamos en la misma... Es una discusión semana. ¿Estamos hablando de lo mismo? Claro. Porque tiene que decir que siento. Que lo tengo claro. Eso es lo que decís siento, ¿no? Siento es lo tengo clarísimo que Dios me está escuchando. Ah, muy bien. Y yo digo eso. Sé que Dios me está escuchando. ¿Está bien? Yo le hablo como le hablo a usted. A veces digo unas cosas que... Dios sabe todo. Él me entiende. ¿Está bien? Bueno. Entonces, sigo. Pero este creador encubierto van a ver que es profundo. Quiero mostrarlo ahora. Salmo Pazuk 2. El primer día de la creación. La luz y el estiramiento de los cielos. El punto de estiramiento de los cielos no se lo... Porque en el libro lo explica un montón. Hay que explicar qué significa. Cómo los cielos se van expandiendo. ¿Qué es la teoría de hoy en el Big Bang? ¿Cómo es la teoría del Big Bang hoy en día? Que todo está en constante extinción. Hubo una explosión y cada vez... Va agrandándose cada vez más. Como una pelota de aire que se va llenando. El segundo día de la creación. La formación del firmamento. Las raquías. Las nubes. La lluvia. El viento. Y el calor. Es como funciona el clima, ¿no? Sistema climático. El sistema climático. La identificación de dos de los agentes de Dios. Ah, les di la... Oh, no les di la segunda. Ahí va la otra. Perdón. Esto está genial. Es profundo. No sé si diré eso. Demasiado. Pero bueno, quería darles algo profundo. Yo quiero ver ese libro enseguida que sale. A ver, la hojita les mando la segunda. ¿En inglés cómo se llama? ¿Ya está en inglés? Ahora, se llaman los primeros tres pesuquí de Bereshit. Ahí para todos, a ver. Acá hay dos más. Hay dos más acá. ¿Todos tienen una? Va. 143, ¿no? No, 142. El otro. Del 5 al 18, el tercer día de la creación. Acá viene acá porque el Rav nos dice... Porque vimos que ya hablaba de los animalitos. El Rav entiende que ahí en los pesuquí me está hablando de lo que Dios dispuso para dar de comer a los animales y al ser humano. Y por supuesto, estos datos son maravillosos. Porque si uno se pone... No, lo hermoso es traer el capítulo 1 de Bereshit. Es un trabajo hecho y marginación. Que llega a manos. Ya ya está pensando que voy a ser primero. Yo no lo he mandado, pero estoy pensando que a lo mejor conviene mandar esto primero y después la explicación. Ya está pensando que escriba. Tierra. Tierra seca y agua dulce. Accidentes geográficos de la tierra. Vegetación. Árboles como alimento. Y refugio de los animales. También es importante el tema del refugio, ¿no? Porque... Porque... Los pesuquí me decían como... Para donde se resguarda el conejito. O sea, ¿dónde puede vivir? El cuarto día de la creación. El sol, la luna y las estrellas. El quinto día de la creación. Las criaturas del mar. Y el sexto día de la creación. Los mamíferos, el hombre. Dios sustenta la creación. Provee alimento para todas las criaturas. Y a partir del salmo. 104, pasú 30. Hasta el final del salmo. El rey David alaba al creador. Y promete cantarle y alabarle. Por el resto de su vida. Qué hermoso, ¿eh? Entra bien Rambam. Que Rambam dice que cómo llegamos a Dios. Cómo lo conozco a Dios. A través de la creación. Y cuanto más lo conozco a la creación, más lo alabo. ¿No es este imagen así? En las siguientes líneas analizaremos los versículos de este salmo. Lo que esperamos que nos ayude a comprender mejor. Los primeros tres versículos de la Torah. El libro se llama Los Tres. Pero en verdad hablan de todo. Pero lo que más profundiza son los tres primeros versículos. Pero súper profundo, ¿eh? Y súper dinámico. Muy inteligente. Súper inteligente. ¿Está bien? Después les digo cómo se llama en inglés. Porque ya salió en inglés. Con español va a salir, ves, la talla. Pero ya lo podemos hacer. Ven que acá estamos todavía en la corrección del libro. Está en ese punto. El juego de las escondidas. ¿Está bien? Vamos a ver por qué se llama el juego de las escondidas. Ayer, mi Dios, eres tan grandioso. Te has vestido de gloria y esplendor. Vamos a ver este vestido de gloria y esplendor. Tal como Rashi, y otros comentaristas lo explican. El primer versículo de la Torah deja claro que el propósito de la creación bíblica no es informarnos sobre la fecha exacta del nacimiento del universo. ¿Ustedes vieron el primer Rashi? El primer Rashi dice, ¿para qué empieza la Torah? Para decirte que Dios es el creador de todo y Dios le entrega la tierra a quien Él quiere entregarse, al que se la merece. Y por eso se la va a entregar a Israel y le va a entregar. O sea que Rashi me salió del Berejí que yo voy a pensar los cielos, la tierra, cosas cómicas, a explicación más. Esto viene a decir que Dios es el dueño del mundo y será quien quiere. ¿Entendieron? ¿Qué dice Rashi? No es informarnos sobre la fecha exacta del nacimiento del universo, las leyes físicas del proceso de creación, la estructura bioquímica de las criaturas creadas por Dios. La verdad, ¿el objetivo de la Torah es hablarme de bioquímica? No, no es el objetivo de la Torah. El objetivo de la Torah es decirme que Dios es el creador de todo. ¿Cómo hizo todo? Después vemos. La idea más importante que Berejí te expresa es que el mundo no existe por casualidad. Eso está buenísimo. Esa es la idea. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? ¿Y por qué hubiese pensado que el mundo es por casualidad? Porque hay dos teorías. ¿Cuál es la teoría laica? ¿O la teoría del no creyente? ¿Cuál es la teoría del no creyente del mundo? Todos de casualidad y fueron. Lo que demuestra Hernán en el libro es que es imposible. Imposible que sea de casualidad. Imposible. Necesariamente Dios existe. No puede ser de casualidad. Por eso, lo primero que la Torah que viene a decir es que no es por casualidad o por aleatoriedad cósmica. Génesis 1 y 1 y el resto del primer capítulo anuncian que nuestro mundo es obra de Dios. Alleme el creador inteligente. De los cielos y la tierra, de todas las formas de vida y por supuesto de la raza humana. Al otro lado. El resto de la información técnica provista dentro de la narrativa de la creación no es el punto principal del otro lado de esta, 143, de este relato. Lo que Dios creó y cuando lo hizo es sólo información secundaria, adicional al plan mayor de la Torah. La razón para divulgar algunos de estos detalles es para permitirnos admirar y alabar a Dios. Dice, para, vos decís que no, que lo más importante de Bergin no es hospitarme todo en detalle, pero a veces te dice algunos detalles. Bueno, te dice, claro, el objetivo es admirar a Dios y alabarlo, el creador supremo. Tal como el rey David se inspiró para hacerlo al descubrir el mundo fascinante que diseñó, la Torah no parece considerar necesario promover la búsqueda de lo que sucedió con precisión en el momento de la creación. Después de todo, y como ya hemos dicho varias veces, aun si contáramos con suficiente información sobre aquellos primeros acontecimientos, lo cual no sucede, tenemos información de cómo empezó el mundo. No tenemos mucha información, inclusive en la ciencia. ¿Qué dicen los científicos hoy en día? Que los primeros minutos de la creación fueron tremendamente, no tenemos explicación. Inclusive Steve Hawkins, que es la palabra última, en cosmología, él te dice, no tengo interpretación, no tengo explicación. Sería imposible para nosotros, los seres humanos, comprender estos hechos que pertenecen a una realidad que es fundamentalmente diferente a la nuestra. ¿Entendió esta frase? ¿Yo puedo entender, a partir de esta realidad, una realidad diferente? ¿Entienden? Yo puedo, a partir de esta realidad, digamos que pongo a una persona en una isla, ¿no? En una isla, que nunca vio el nacimiento, nunca vio, y le digo, ¿sabes cómo nacés? Él nunca vio la isla. No, al principio estás dentro de la panza de una mujer, ¿está bien? Y estás ahí. ¿Qué te diría una persona que nunca vio eso? Imposible. No sabes. Eso es imposible. Él, ¿qué conoce solamente? Lo que ve en la isla y cómo, está bien, digamos que vive solo y nunca vio un nacimiento. No puede. No puede, a partir de la realidad que él conoce, descubrir una realidad diferente. ¿Entienden? Ese es el error que hacemos cuando queremos entender cómo Dios creó el mundo. Estamos metiéndonos en un tema imposible de entrar. Porque las leyes son diferentes. Por ejemplo, intentar visualizar en tu mente una realidad pre-génesis. Donde la luz aún no había desplazado a la oscuridad. ¿Cómo puedo entenderla aún? Vargenav Gis sigue por este mismo camino. No hace hincapié en enseñarnos los misterios del proceso creativo. Alaba, en forma poética, la sabiduría y el poder de Dios. ¿Ven? Alabar. Ese es el objetivo nuestro. Alabar a Dios, en forma poética. Dijo dos palabras importantísimas. Sabiduría y poder. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo ves la sabiduría de Dios? Con poder. No, pero por eso dijo las palabras. Yo quiero plantear la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría y poder? ¿Cómo ves sabiduría de Dios en la creación? Cuando ves mucha inteligencia. ¿Cómo veo el poder de Dios? Cuando veo milagros o fuerza natural. ¿Entiendes la diferencia entre sabiduría y poder? No es lo mismo. Sabiduría tiene que ver con inteligencia. Con esto provoca esto. ¡Wow! ¡Qué inteligente! ¡Justo! Y perfección. Poder, claro. Perfección va más con sabiduría. No con poder. ¿Están de acuerdo? Perfección no habla de poder. Poder habla de fuerza. La fuerza. La fuerza tremenda. En un terremoto, en un tsunami. En un trueno, en un relámpago, es el poder de Dios. ¿Cómo decimos en la verajá? Un rayo, un relámpago. Que su fuerza y su poder llenan el mundo. Porque vos escuchás. Te temblas. ¿Está bien? Pero cuando ves el mar y las montañas. Osema Severechit. Que hizo la creación del mundo. Es una verajá más clara. Más alabanza. ¿Entendés? Una cosa. Sabiduría, otra poder. ¿Sigo? Para crear este mundo. Lo que nos estimula a descubrir no es el proceso de creación en sí. Sino a él. Al creador. Lo importante es ver a Dios en todo. Es por ello. Que si bien trata alguno de los detalles. El foco específico de Vajen Afshí es Dios. La primera parte del Vajen Afshí aborda un interrogante muy profundo. Una cuestión que confunde al hombre simple de fe monotevista. Acá eso quería llegar. ¿Cómo es que no vemos físicamente a Dios? Uno querría verlo. Pero es imposible verlo. Vos querrías, pero es imposible. Al creador todopoderoso. El Dios de Israel es omnipresente. ¿Qué es omnipresente? Presente en todos lados. O sea que él domina todo. En las palabras del profeta Yeshayahu, su gloria, su presencia, llena toda la tierra. Él creó el mundo. Él lo controla. Él lo guía constantemente. Entonces, ¿cómo es posible que no lo veamos en ningún lado? ¿Cuál es la razón de la invisibilidad de Dios? Que Dios es invisible. Frente a la providencia permanente de Dios sobre la creación. Por un lado, es invisible. Y por otro lado, controla todo. Génesis y la Torá, en general, jamás se refirieron directamente a esta cuestión. Acá viene, miren el Gidusa de Rab. Pero yo no hablo de esto. Sin embargo, el rey David... El Rabitón entiende que los primeros pesuquín de Vargenasí me vienen a contestar esta pregunta. Interesante. A ver. Sin embargo, el rey David dedicó los primeros versículos de su poema para responder por qué no podemos ver a Dios. ¿O más precisamente? ¿Qué caminos no visuales debemos elegir para encontrarlo? Yo quiero encontrarlo. Pero el camino no es visual. Porque no lo puedo ver. Entonces, ¿cómo puedo creer en él si no lo puedo ver? Tenés otros ojos, ¿no? Además de los ojos estos. ¿Qué otros? Los ojos del entendimiento. Vos verías los ojos del sentimiento. Y yo diría los ojos del entendimiento. Claro. A través de esos ojos podemos ver a Dios. Exacto. El tema de la discusión es claro desde el mismísimo principio del Salmo. Veamos. Allé, mi Dios, eres tan grandioso que te has vestido de gloria y esplendor. ¿Cómo entienden vestido? Porque Dios no tiene vestido. ¿Pero tú puedes creer sin fe? ¿Qué entendés por fe? Si no empiezo por fe. Voy a decir primero... Acá dice así como que si vos ves la creación, crees. Eso es lo que te dice el error. No, no la creación, Dios. Voy a decir, yo creo en Dios. ¿Cómo crees? ¿Por fe? Empieza por fe, pero se llena de conocimiento. Hay una primera etapa como que enseguida lo aceptás. Pero cuando indagás más, ves que es clarísimo. ¿Conocimiento se lleva a la sabiduría? Exacto. La sabiduría. Yo querría explicarte que fe tiene que ver con conocimiento. ¿Fe? Sí. En otras palabras, dice David Amélez. Yo veo la creación y enseguida descubro que Dios existe. ¿Cómo descubriste que Dios existe? Al ver la creación. Porque la creación me habla de Dios. Ese análisis intelectual es lo que hizo Abraham Abinu. Abraham a través de la creación vio a Dios. David Amélez que está viendo a Dios. Bueno, David Amélez no viene de cero. Porque llamamos. Pero Abraham Abinu de cero. Abraham de cero. Abraham de cero porque su papá vende ídolos. ¿Está bien? El otro día dijimos Leilu y Nishmar Meir Tui. Otra cosa linda que quería decir Leilu. Algo que escuché en la Levaya. Que dice que Abraham Abinu con toda la grandeza que tuvo. Con toda, toda la grandeza que tuvo. Pero no pudo lograr que su padre deje de vender ídolos. No, hace la colatría. Y este maestro Meir Tui. Que nació en Paraná. Está bien. Ahí nada que ver. Su padre vendía ídolos. Su padre vendía ídolitos. Y tú y yo te lluvan. Y logró que su padre haga te lluvan. Santero. De esos santeros. De esos santitos, claro. Y logró que su padre deje todo y vuelva al judaismo. A los verdaderos. O sea, en algo lindo. Inclusive en eso, wow. Fue grande. Hermoso. Leilu Nishmar. Bueno. ¿Qué quiere decir te has vestido de gloria y esplendor? ¿Estoy bien en horario? Ustedes me dicen. Ahí va. Luego, en los versículos siguientes, el rey David centra su atención en el modus operandi, la manera de operar de Dios. Y nos demuestra que él crea y se esconde. Acá viene el punto. ¿Por qué no lo puedo ver a Dios? Porque él crea. Pero lo que yo veo es la creación. ¿Entienden? La creación es donde él se esconde. Por eso el título lo piso jugando a las escondidas. Cuando él crea, en otra palabra, es la manifestación. Pero detrás de la manifestación está el manifestante. Pero él está atrás de la manifestación. ¿Entienden? Y nos demuestra que él crea y se esconde. Dios maneja el mundo mientras permanece oculto. Es. Le doy rápido, rápido la tercera hoja. Acá va rápida la hojita. Pásela rápido. Le doy cinco minutos más. Dice así. ¿Tienen invisible? Permanece oculto. Es invisible para nosotros porque él opera de forma encubierta. Fíjense cómo lo dijo el pasú. Se viste. Ahora va a explicar ese. Se viste de una gloria. Tiene control absoluto sobre su universo. Pero lo maneja. Y acá viene algo fabuloso que es para hablar de los Mualahim. Mediante intermediarios. Tiene su oficina. A través. Miren. De miles. Miles de agentes. Miren como el rap dijo. Agentes o ángeles. O sea, ¿qué está diciendo? Los ángeles serían los agentes de Dios. Hay una película linda también. Era como se llamaba. De los ángeles. Que hablaba del libro albedrío y el destino. Algo de los ángeles. Me olvido el nombre. Pero era la trama de la película. Era interesante. ¿Cómo contesta alguien cuando le preguntan? Pero si Dios existe. Yo sé que Dios no existe porque sería limitable. Pero ¿cuál sería la respuesta correcta para decir? Si vos no es la creación tan perfecta y tan ordenada. No podés no creer en Dios porque necesariamente tiene que haber un ordenador. Me refiero a que no puedo darle el... No la definición de darlo porque en Dios no se lo puede ver. Si existe, si digo que existe lo limito, pero tiene una frase... No, no. Podés decir existe en la mejor expresión de existencia. Existe en la mejor expresión de existencia. Que todo depende de Él y Él no depende de nada. Ahora leo un poquito más y ya sé. Él dice así. Los ángeles en forma de fuerzas naturales. Miren, ¿eh? Los ángeles en forma de fuerzas naturales fueron utilizados por Dios en el proceso de la creación. Y son activados de manera continua para mantener su creación. Dios permanece oculto y con el total control del universo de forma simultánea. Al actuar a través de sus agentes. O sea que acá la cuestión va a ser que Dios maneja el mundo a través de Malajín. Yo puedo hacer que vea a los Malajín. Pero detrás de eso está Dios que está manejando el mundo a través de Malajín. En los próximos versículos conoceremos algunos de estos ángeles... Agentes divinos. ¿Puedo... ¿Una frase? ¿Está ahí 38? Control. Detrás del escenario. Dios viste la luz como ropaje. Él estira los cielos como una cortina. O sea, quiere explicar el rapito Néstor. Viste la luz como ropaje. O sea, ¿qué sería la ropa? La metáfora. Lo que tengo puesto. ¿Qué sería la ropa de Dios? La luz. Pero la luz no es Dios. No, es el ropaje. ¿Entendieron? Y estira los cielos como una cortina. Ahora yo quiero ver a Dios. Pero no vas a ver... No, vas a ver una cortina. ¿Y qué es la cortina? Los cielos. Ahí van. Los elementos de luz. Or. Y los cielos. Yamain. Son una alusión obvia a las creaciones principales del primer día. En el primer día aparecen estos conceptos. Maya sabe funcionar como ideas centrales poéticas. Las analogías entre la luz y el ropaje y los cielos y una cortina. Fueron interpretadas por los sabios como grandes ideas filosóficas. Que nos revela la profundidad de la narrativa de la creación. A ver. Este versículo no está aludiendo a las creaciones de Dios. Sino a Dios el Creador. Y explica las razones por las cuales no podemos ver físicamente al Creador. ¿Por qué no lo puedo ver? Dios se vuelve invisible ocultándose detrás de un ropaje de luz. Y un velo compuesto por los cielos. En otra palabra me está diciendo. Yo puedo ver los cielos. Puedo ver la creación. Pero a él no lo puedo ver. En otras palabras. Desde nuestra perspectiva como habitantes de la tierra. De nuestra perspectiva. La luz y los cielos son una pantalla. Una cortina que nos esconde la presencia de Dios. Pero no una cortina que si yo hago así veo lo que está del otro lado. Es una cortina del intelecto. ¿Entienden? Porque mi intelecto no puede llegar nunca a entender lo que es Dios. Si conociésemos a Dios. Seríamos Dios. El único que puede conocerse a él. Es una frase cabalística muy importante. Iluia de Ativ. Iluia de Ativ. Iluia de Ativ. Fuera del alcance de nuestra vista física. Voluntariamente eclipsado. ¿Qué quiere decir eclipsado? Que no se puede. Por la luz y la gloria que él viste. Entre comillas. No se lo puede encontrar con los ojos. Miren este. A ver si le parece bueno el ejemplo. Ejemplo lindo. Cuando los detectives observan a un sospechoso desde fuera de la sala de interrogatorios ven al sospechoso ya que desde donde ellos están el vidrio es transparente. Pero desde donde se halla el sospechoso. El sospechoso vea lo que lo están revisando. Está bueno el ejemplo. Lo genial de Arrapitón que tiene buenos ejemplos. Pero desde donde se halla el sospechoso ese vidrio es un espejo. Pero del mismo modo el rey David explica que Dios nos ve. Conoce nuestros actos. Nuestros pensamientos e intenciones. Pero para nosotros no es posible verlo. Todo lo que vemos es el reflejo de la luz y los cielos. Sería como que estoy viendo el espejo. No veo lo que hay detrás. Máximo veo el reflejo de la creación. ¿Entendieron? La luz en sí al igual que muchos agentes de Dios. Puede ser tan abrumadora para un ser humano. Que nuestra imposibilidad de observarla detenidamente. Nos dejan claro por qué observar a su creador va más allá de nuestro alcance. ¿Conoce esta Gemara? Famosa Gemara. A ver si les gusta. El Talmud de Yerushalmi desarrolló esta idea relatando una disputa. Entre un hombre pagano y un erudito judío. Un emperador romano le exigió al Rabino Yoshua Ben Hananiah. Ver a Dios de Israel. Dice yo quiero ver a Dios. Eso es imposible. Replicó el sabio judío. Pero como el emperador insistía. El Rabino Yoshua lo invitó a salir fuera de su palacio. A la luz de verano. Digamos a las 12 del mediodía. Y le pidió que mirara fijamente al sol. No puedo. Le contestó el emperador. Con este breve experimento. El Rabino Yoshua había demostrado su caso convincentemente. Si no puedes tolerar mirar fijamente a uno de sus sirvientes. ¿Cómo podrías contemplar al mismo creador? Pero bueno. O sea. Pero más profundo sería. Si ni siquiera algo de la creación. A lo mejor si yo profundizaba. No podría captarlo completamente. ¿Cómo voy a captar al creador? Imposible. ¿Entendrán? Dios dicho en forma poética. Se viste con un manto de luz. Cualquier especie de revelación directa sería intolerable para los humanos. Su ocultamiento es para nuestro resguardo. Miren que lindo está. Para nuestro resguardo. No para el suyo. En el pacto Sinaí. En el momento en que el pueblo judío recibió los 10 mandamientos. Dios se reveló con su voz y anunció los dos primeros. El pueblo de Israel literalmente se sintió mortalmente abrumado. Por dicha experiencia. Y llenos de pánico. Pidieron la representación de Moshe. Para que transmitiera el resto de los mandamientos. Atendiendo esta petición. Dios habló con el pueblo de Israel por intermedio de Moshe. Este se transformó en el instrumento. Humano de Dios. Su agente. En ese sentido Moshe sería un ángel. Para entregarle la Torah a Israel. De modo similar. Como resultado de la creación. Dios creó un sinfín de pantallas. Que son sus agentes naturales. Y que nos ocultan su presencia. Estas pantallas establecen los límites de nuestra visión. Cuando alzamos la búsqueda en búsqueda del Creador. Todo. Vieron que es profundo. Bastante. ¿Qué tiene? Esto es todo.